Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero en mi corazón Hoy como diablo se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Y yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Te llore, te llore, te llore Te llore, te llore, te implore No vas a volver Y yo siempre te llore, te llore, te llore, te llore Y yo no me llore, te llore yo Yo siempre te recordaré, mírame, dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver.